El día en que te hice un cívico que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentí a querer ver Mi patatiza es tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan a la mente simplemente Pero siempre estás presente aunque no pueda vivir De locura, casi estamos igual De un día a otro me volví, tú me encantan Y eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado señal No hay nada en el mundo, ya te amé más que estar contigo Cada momento me haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es el buen momento de decirte que te quiero Te quiero, te quiero siempre sin ser Creo que por más que pase, pase el tiempo Nunca pasará lo nuestro De un día a otro me volví, tú me encantan Y tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado señal Cada minuto a tu lado señal Y aunque no siempre lo ando diciendo Es el buen momento de decirte que te quiero Es el buen momento de decirte que te quiero Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es el buen momento de decirte que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Y tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado señal No hay nadie en el mundo mundial Te amé más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es el buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Siempre así será Siempre así será Siempre así será